Bienvenidos a la UNAM Responde, qué gusto saludarlos este martes 14 de noviembre desde nuestras instalaciones en TV UNAM para seguir compartiendo con ustedes información que día con día nos permite tener certidumbre y claridad sobre los tiempos que estamos viviendo. Les recordamos que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales, ustedes ya las conocen y están apareciendo en nuestra pantalla para que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios y hagamos juntos, insisto, este programa universitario. Y bueno, una de las preocupaciones más recientes con respecto a la emergencia por el cambio climático es la necesidad de crear un marco ético para actuar en este sentido desde distintos enfoques con la mayor equidad posible. Hace unos días platicamos sobre una de las propuestas que se presentaron en el Congreso Anual de la Unión Geofísica Mexicana con una mujer comprometida con el cuidado de nuestro planeta, Janice Lachance. Vamos a escucharla. La Unión Geofísica Americana es la sociedad científica más grande y más antigua del mundo. Agrupa a más de 130 mil científicos de 140 países en todos los continentes. Está interesada y ocupada en atender uno de los problemas más urgentes y graves de la humanidad, el cambio climático. Para platicar sobre un marco ético que regule la investigación, la experimentación y el despliegue en materia de intervención climática, el día de hoy nos lanzamos hasta Puerto Vallarta para platicar con Janice Lachance. Ella es CEO, es decir, directora ejecutiva de la Unión Geofísica Americana, la hago por sus siglas en inglés. Se trata, como les decía, de una organización sin fines del lucro que cumple 101 años de vida y que reúne al mayor número de científicos en el mundo dedicados desde las ciencias de la tierra y del espacio a trabajar a favor del planeta. ¿Qué tal, Janice? Bienvenida a la UNAM Responde. Bienvenida, Janice, a la Universidad Nacional de la Unión Geofísica Mexicana. Dice que muchísimas gracias y que está muy contenta de poder participar en este programa, ya que tiene con los colegas de México y que está aquí en Puerto Vallarta, precisamente para establecer estas relaciones con los colegas mexicanos. Muchísimas gracias, Janice, y también muchísimas gracias a ti, doctora Ligia Pérez Cruz, investigadora del Instituto de Geosciencias de nuestra universidad y también secretaria internacional de la A. Muchas gracias por esta colaboración para realizar una entrevista en torno al medio ambiente y lo que se está haciendo y proponiendo recientemente. Vamos a comenzar. Janice, ¿cuál es la misión, los objetivos de esta Unión de Geofísica Americana? Janice, ¿podrías decirnos qué es la misión y los objetivos de la Unión Geofísica Americana? We're very fortunate to have a tremendous history to build on at AGU. We are 104 years old. And from the very beginning, our goal has been to support scientists as they do their work to discover situations, experiments, new ideas that can really help society advance. We have put that very specifically into our mission, our vision, and our strategic plan, where we hope to take all of that research that's been accumulated over 104 years old, 104 years, and apply it to some of society's greatest challenges. And at this point, at this moment in time, that's climate change and how we are going to deal with that as a species, as a people, as a planet. Gracias. Ella dice que, bueno, la misión y la visión y el plan estratégico de la Unión Americana de Geofísica está básicamente enfocada en el apoyar los descubrimientos y los experimentos y las ideas relacionadas con ciencias de las ideas relacionadas con ciencias de la tierra y con ciencias del espacio. Que ha sido un tremendo esfuerzo desde hace más de 100 años, 104 años, en que la sociedad ha apoyado a diferentes, a la comunidad científica, precisamente para este tipo de iniciativas de descubrimientos. Y que ahora, precisamente, nos estamos enfrentando a un problema que es global, como es el clima, y que en este momento tenemos que pensar cómo lo vamos a enfrentar. Todos los integrantes de esta asociación están relacionados, de alguna manera, con las ciencias o con las ciencias del espacio. ¿Cómo se explica este vínculo y esta colaboración a favor del cambio climático y de Nuestra Planeta? AGU members are united by their interest in air and space sciences. What does AGU do to promote and sustain this interest, and in particular, their interest in climate change? Of course. Thank you so much for that question. We work very hard to try to support scientists in every field of their research and their activities. We are fortunate. We have members in 148 countries around the world. So we have a true commitment to making sure that every earth and space scientist around the world has what they need to be successful has what they need to be successful and to contribute to the body of knowledge that is needed to advance some of the scientific enterprise and to help solve society's problems such as climate change. We are committed to making sure that scientists have the forum, the places where they can contribute, where they can talk about and discuss their research, their outcomes, their challenges. So we have 23 soon to be 24 peer reviewed journals where our scientists can publish their findings, their thoughts. We have a number of meetings, one of which attracts some 22 or 23 thousand scientists from around the world. We hold that once a year and that gives our scientists an opportunity to present their work and hear feedback from their colleagues, from their peers, from people who've been working in the field for many years. And it gives them the opportunity to collaborate to find partners in this. We all know that science has no has no boundaries. These are only political boundaries, but we know that rivers flow from one country to another, that natural disasters come through and impact multiple areas at once. We know that the climate doesn't stop creating issues at national borders. So finding and having this place, this organization where scientists can come together and work together, breaking down all those barriers is very important. And we're very, very proud to play a small role in that. Okay. 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 La asociación, la Unión Geofísica Americana trata de apoyar a los diversos, a las diversas disciplinas de los campos de las ciencias de la tierra y del espacio. Y como se menciona, tiene más de 180 mil miembros que están distribuidos en los cinco continentes y que requieren también de apoyo para de 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 algún apoyo, llámense programas o actividades para que sus investigaciones sean exitosas. Sí, ellos están también enfocados en la resolución de problemas, de problemas no solamente de índoles científicos, sino de los problemas que atañen a la sociedad. Entonces, para ello, la Unión Geofísica Americana desarrolla una serie de actividades. Por ejemplo, tiene más de tiene alrededor de 24 publicaciones en donde es posible que la comunidad científica pueda compartir sus resultados y estos puedan ser diseminados en todo el globo. Además, tiene la organiza diferentes eventos como lo es la reunión anual de la Unión Americana que se va que se realiza cada año en donde se reúnen este año en particular alrededor de 23 mil o 24 mil miembros. Que es un número que se ha mantenido constantes en las últimas yo creo que dos décadas y en donde esta comunidad no solamente investigadores, sino estudiantes también pueden tener la oportunidad y jóvenes científicos pueden tener la oportunidad de intercambiar sus ideas y sus lecciones precisamente para poder tener una un mayor conocimiento del planeta. Y uno de los temas que está saliendo a flote precisamente es el cambio climático debido a que pues está impactando a nivel global y lo que trata de hacer la unión es lo que le llaman ciencias sin fronteras. Si bien hay fronteras políticas, la parte científica no debería tener fronteras y de esta forma la Unión Geofísica Americana trata de apoyar todo este tipo de iniciativas científicas a favor de la sociedad. Se trata pues de un trabajo colaborativo impresionante y como parte de ese trabajo pues la hago cuenta con una institución espejo en nuestro país. ¿Cómo se da la conexión con esta asociación geofísica mexicana que tiene que ver con tu presencia también aquí en Puerto Vallarta? Sí. AJU tiene un parcería con la Sistema Science Society en México. ¿Qué es la relación con la Unión Geofísica Mexicana y cómo es la conexión entre los científicos científicos? Y, Janice, ¿cómo se puede explicar a nosotros por qué es la parte de este punto de participación en este evento? Sí. ¿Qué es la conexión con la compañía? Thank you. Absolutely. This is a critical partnership. Not only are we good neighbors, but the reality is that AGU has benefited from some of the brightest minds who are involved with the Mexican Geofísica Union over the years. And hopefully we have been as supportive and helpful to them as they have been to us. One great example is on this call. Likia is an officer of AGU. She's on the board of directors and she's on our executive committee. So she is one of the top five officers, activists, volunteers in our organization. So she brings an incredibly important voice to the table when we are discussing global issues, when we're talking about these scientific matters that transcend borders. So I'm very grateful to her, but she is just the latest of many, many activists that we have had the privilege of working with in Mexico. I wanted to be here because I wanted to show support and respect for that partnership. It's important as we go forward to be seen, to be heard, to have these conversations. And I'm excited to be here. I'm also carrying a very, very important message. AGU has pulled together a group of experts from around the world who are putting together an ethical framework to guide and govern climate geoengineering or climate intervention. It's called a number of things, but we are at a point where we need more research in this. But the people we have pulled together, and we're only the conveners, the experts are really the people who are shaping this. They are the ones who are calling for a structure, a list of principles that scientists and entrepreneurs and governments can follow when they're thinking about climate intervention. We know we're going to have a very difficult time meeting the targets that were set by the UN and all of the governments at the Paris Accord. We have to try to do that, but we also may need to do more and experiment with this climate intervention and some of these technologies and strategies. But we want to be sure it's done transparently, that the right people are at the table, and that includes people who will be impacted by this, local communities. We want to be sure that people know exactly what's going to happen before it happens, and that everyone has had a voice in shaping any effort or experiment or deployment of this technology. Okay. Janice. 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 no el top five, los cinco que estamos tomando las decisiones, que es un compromiso muy grande. Yo me siento muy afortunada de haber sido electa por mis pares para esto. Ella habla de que esta relación que existe entre la Unión Geofísica Mexicana y la AGU es una relación de apoyo y sobre todo de respeto. Y que, bueno, ella está aquí precisamente para compartir con los colegas mexicanos, sobre todo en los colegas de la Universidad Nacional Autónoma de México que participan en esta reunión, este código de ética sobre las intervenciones de cambio climático, la cual ha sido elevada a un nivel de expertos a todo el mundo. Esto no es una cuestión que haya sido hecha únicamente por la Unión, sino se ha tenido esta conjunción de expertos y que es lo que trata de hacer es un código, una guía sobre la intervención climática. De hecho, lo que menciona es que todos este tipo de experimentos y tecnologías que se han desplegado actualmente pueden tener un riesgo. Y lo que se tiene que hacer es prevenir el riesgo que se puede traducir a la hora de esta implementación y que entonces sobre la mesa se tienen que poner a discutir todas estas pros y contras y con la gente correcta, porque además, y no solamente es con un país, sino es a nivel global y con los gobernantes y con los tomadores de decisiones políticas. Entonces, la lista de participantes para que están compartiendo estas mismas ideas, pues cada vez se implementa y es una forma de protegernos y de tener una forma de conducir cómo van a desarrollarse estas tecnologías y esta intervención y sin tener tantos elementos que sean en contra del planeta. Se trata de un tema complejo, pero además se trata también de un tema novedoso. ¿En qué consisten estas pruebas que se están realizando a gran escala, que tienen una relación directa con las nuevas tecnologías, con tecnologías de punta? ¿Y por qué debe estar ahí presente un código de ética? Janice, en un par de palabras, ¿por qué debería la intervención de tecnología ir de mano en mano con un código ético? ¿Por qué necesitamos este tipo de código ético? Bueno, yo creo que tenemos que tener una medida de confianza de confianza a todos estos experimentos. Tenemos que pensar en ellos. Tenemos que pensar en ellos. Tenemos que tratar de todo lo que sea para salvar el planeta y salvar animales y humanos. Pero tenemos que hacer en una manera de protegerse a todos, protegerse a todos, protegerse a local comunidades, gives our policymakers and our government officials the information they need to make smart decisions on behalf of the people that they are responsible for. And having an ethical framework that people can adopt and embrace will ensure that science is being conducted appropriately and that as little possible harm will come from any experiments or deployments or activities in this area. Este tema es muy importante sobre el código de ética porque no solamente está impactando de una forma local, sino que se tiene que considerar para precisamente proteger, no solamente desde el punto de vista local o regional, sino también como a nivel del planeta. Y que esta información llegue sobre todo a los gobernantes y a los tomadores de decisiones porque va a ser la mejor forma de que ellos tomen las mejores decisiones para utilizar un tal cual tecnología de innovación. Entonces, lo que ella dice es, este código de ética básicamente tiene que conducir a la adecuada implementación de la tecnología más novedosa sin producir un daño con esta retroalimentación que pueda dar un daño que pueda ser contraproducente a la intención original. Muchísimas gracias, Ligia. Muchísimas gracias, Giannis, por esta introducción a un tema en verdad complejo, completo, que tiene que ver con tomadores de decisiones, con científicos, con especialistas, pero también con la sociedad en general. Seguramente necesitaremos una segunda parte en torno a los resultados y las prácticas que se llevan a cabo esta semana allá en Puerto Vallarta. Y estaremos atentos, por supuesto, porque hablar de cambio climático es hablar del bienestar de todas y cada una de las personas que habitamos este planeta. Muchísimas gracias, Giannis Lachance, CEO de la Unión Geofísica Americana, por esta plática, por esta entrevista. Y también muchísimas gracias a la doctora Ligia Pérez Cruz, investigadora de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México convoca al primer concurso de Juventudes Universitarias 2023, en el que pueden participar alumnos de entre 18 y 29 años que estén cursando licenciatura o posgrado en la Ciudad de México. Solo tienen hasta el 15 de noviembre para enviar su ensayo sobre la realidad jurídica, política o social del país, abordando temas como la protección de datos, el combate a la corrupción, los límites y alcances en el uso de las redes sociales. Y bueno, para más información pueden consultar la página que está apareciendo en nuestra pantalla, que es juventudesuniversitarias2023.infocdmx.org.mx. El jitomate es el protagonista de la historia que nos comparte hoy Joel de Alba en A la Conquista del Sabor, una serie que nos acerca a la historia y diversidad de nuestra comida mexicana. El jitomate o tomate rojo es uno de los frutos más usados en la gastronomía internacional, indispensable para cocinas como la italiana y la mexicana. Su origen se situó en los Bajos Andes de Sudamérica. Sin embargo, su domesticación se produjo en nuestro país. Los mexicas lo conocían como jitomatl, palabra náhuatl que quiere decir fruto con ombligo. Existen evidencias arqueológicas de que el tomate verde, el cual se utiliza mucho en la gastronomía mexicana, se utilizó antes que el jitomate en la cocina prehispánica. Esto hace pensar que el jitomate fue tomando un fuerte arraigo entre los pueblos originarios mucho antes de la conquista. Por su parte, el cronista Bernal Díaz del Castillo cuenta que durante el viaje de Veracruz a Tenochtitlán, los indígenas de Cholula querían matarlos y comérselos. Sobre ello menciona que tenían ollas listas con pimientos, tomates y sal, con lo cual testifica la presencia del jitomate en la cocina prehispánica. A su llegada a Europa, el jitomate durante mucho tiempo fue considerado un fruto tóxico por su parecido con la belladona. El jitomate no siempre fue rojo. La primera variedad que llegó a Europa era de color amarillo, lo que explica su nombre en italiano, pomodoro, que significa manzana de oro. Fue a través de la selección y cruzas que se logró el color rojo y las formas diferentes y tamaños que conocemos hoy día, como el saladet, bola, cherry, uva, herlum y varias más. El tomate llegó a Europa a través de Sevilla. Inicialmente, se plantó en los jardines botánicos del sur de España. Desde ahí, viajó rápidamente al resto del sur de Europa. Gracias a la calidez del suelo mediterráneo, el cultivo del jitomate prosperó. Poco a poco, el jitomate o tomate se introdujo en la cocina mediterránea. A diferencia de los chiles, el jitomate no picaba, por lo cual logró la asimilación de los europeos. Con el tiempo, el jitomate continuó su domesticación en Italia, donde nacieron las variedades que hoy son populares. De hecho, ¿qué sería de la cocina italiana sin el jitomate? ¿A qué se abrió una pizza? ¿O una pasta a la boloñesa? ¿O una salsa romesco para los calamares fritos? Y ya no me digan, ¿qué sería de España sin el gazpacho? ¿O de Francia sin el ratatouille? Por cierto, existe la creencia de que los mejores jitomates vienen de Italia. Déjenme decirles que si ustedes compran tomates en pasta o enlatados con etiqueta italiana, quizás se han engañado. Italia no tiene suficiente tierra para cultivar y exportar tantas toneladas. Utilizan cultivos y mano de obra china para satisfacer la demanda mundial. El jitomate es el oro rojo que México regaló al mundo. No podemos imaginarnos la vida sin el jitomate. Con esto terminamos nuestro programa de hoy agradeciendo a Ricardo Iturba en la interpretación de lengua de señas que nos permite llegar a un público más amplio. Y a ustedes los invitamos a que nos acompañen el día de mañana en una nueva emisión de la UNAM Responde, 2.30 de la tarde, por supuesto aquí en TVUNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós. Adiós.